Hermanos, he llegado a una terrible deducción. El demonio metió mano en la creación justo cuando Dios creó al hombre. Sobre todo cuando hizo la distribución del pelo en el cuerpo humano. Vamos a ver, eso no puede ser. Ay, no, ay, no me, yo me, no me, no me puedo creer que haya sido Dios el que haya tenido que meter algo. Es imposible. O sea, vamos, bueno, a mí me veis bastante bien distribuido, pero es falso. No se notaba, pero es falso, no tengo pelo. A mí me lo han distribuido fatal, pero fatal, pero, pero, pero sumamente mal. Eso no lo ha podido hacer Dios. Ahí ha tenido que meter el maligno, sus garras. Vamos a ver, no puede ser, no puede ser que en la cabeza, que yo me lo puedo quitar o poner, o larga melena, que no me salga pelo, pero no a mí, eh. Bueno, a los actores, al Mergison ese, al del Casablanca, a Lamper y Borgan, a todos esos, unas matas, pero luego hay una distribución en la plebe, eh, normal, fatal, fatal. Vamos a ver, ¿para qué quiero yo tener pelo en el culo? En los cachetes, aún, aún, yo que sé, por si sales en pelotillas por ahí por la calle, pero en la raja del culo eso es una aberración. Eso no ha podido ser Dios, eso has tenido que ser el demonio. En la raja del culo, que es que, que nos estamos cargando los árboles, de tanto que hay que estar ahí limpia, 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 que no sale nunca limpio eso. Es imposible, pero ¿qué sentido tiene ahí meter semejante matojo? Yo no, yo no me lo veo, eh. Yo, yo creo que eso es el demonio. De hecho, voy a hablar con el Papa ahora mismo, ahora mismo.